Desde hace cuatro años, Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional presenta geografías e imaginarios culturales como una forma de expresión artística de los problemas que aquejan al país. Hoy, en Historias con Futuro, haremos un recorrido por el homenaje a las víctimas de las masacres en Colombia, llamado Un acto a la memoria por la dignidad de la vida que descansa en paz la guerra. Un acto a la memoria por la dignidad de la vida Un acto a la memoria por la dignidad de la vida. Un acto a la memoria por la dignidad de la vida que descansa en paz la guerra significa para Extensión Cultural un proyecto de memoria, un proyecto en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es una oportunidad para un trabajo colectivo, un ensamble escénico musical que convoca a los estudiantes de las diferentes carreras y facultades de la universidad que toque los temas primordiales del país, que le devuelva la dignidad a la vida, que rescate la memoria y que haga un homenaje a las víctimas de las masacres en Colombia. Quisiera compartir desde ya un saludo a mi hija Adriana, que cumple 15 años el próximo sábado. Mi esposa y yo le haremos una reunioncita con amigos y familiares a quienes haremos llegar la invitación próximamente. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Tobías y vengo hoy a recordarles la reunioncita que tenemos hoy al mediodía en el Salón de las Estatuas. Ya bien saben todos de qué vamos a hablar, entonces allá los espero y como yo siempre digo, uno más uno menos siempre hace la diferencia. Hasta luego. El proceso de geografías e imaginarios culturales inicia desde el principio del año pasado, en donde seleccionamos una temática que nos permita identificar cuál es el camino a seguir. El proceso entonces se divide en tres partes, una que son las micro obras, otra que es el performance que se hace durante el evento final y el evento final que es la obra Un Acto a la Memoria. El plano de la Memoria Venga. doctor. Ay, te espero cambiar, ¿no? Si quiere que cambie. Entonces, Es de gran importancia, tanto en el ámbito social como cultural. En primer lugar, porque digamos que para los grupos que pertenecemos a la universidad es como una gran clausura en donde nosotros mostramos cuál ha sido nuestro trabajo durante todo el año, en donde como que socializamos cómo es nuestro proceso, lo que hacemos, a qué nos dedicamos y cuánto esfuerzo metemos en eso. Igualmente porque allí se utilizan, digamos, los lenguajes para dar un discurso en cuanto a lo social. Este año ha sido, bueno, y las anteriores versiones también ha sido un acto a la memoria, a recordar qué ha pasado aquí en Colombia, por qué estamos en el lugar que estamos, por qué ha pasado la situación, o sea, por qué estamos acá. Mientras que esperamos a que termine de llegar la gente y agarramos el salón, me gustaría presentarles a Marlene. Ella es una mujer que ha hecho un trabajo bien importante con las madres, cabeza de familia, del corregimiento de los ojos. Tengo la bienvenida a Marlene, que además está respetando el lugar también en el año de regalos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Estamos recién llegados y ya nos sentimos en casa. No, y eso me dice, diga, mija, que aquí todos somos una familia, y además los que vienen son bienvenidos. Venga, déjame ver esa belleza. Yo pienso que hay dos puntos importantes. Uno, lo social, que trata la obra. Es un tema que es bien importante dentro de la sociedad, que no debe ser olvidado, que debe saberse que sigue pasando todavía. Sí, señor, y por otro lado, lo que necesitamos son mamás y papás que se pongan la mano en el corazón y piensen antes de seguirse llenando de muchachitos. Porque recibir un niño no siempre es motivo de alegría, pero cuando uno voltea a mirar, hay uno que otro peladito de rean y muerto de hambre. Larguese. Larguese si no quiere que le cuente a todos del bonito trabajo que usted tenía por el año. Siente con esta partida de renotos para que esto se lo tiene de hecho. Y la otra es la posibilidad que le da a los estudiantes de la universidad pedagógica de formarse no solo dentro de su carrera, sino tener una formación artística. Que eso le da una formación adicional a estos futuros docentes que se con seguro van a tener mil y una más herramientas didácticas para dar clases. Yo tuve la oportunidad de participar en tres de las geografías imaginarios en donde se trabaja a través de la pedagogía, de la danza, la pedagogía de la música, la pedagogía del teatro, empezar a plasmar elementos que puedan generar reflexión en los asistentes. Que no solamente lo pensemos de una manera del artista como el artista el que se está presentando, sino como el artista educador. Me parece significativo y eso es lo que espero encontrar ahorita del trabajo de mis compañeros. Pues en principio pues ver la premier de la obra y pues además de que es como pues un proceso de la universidad, tiene imperancia en el momento en el que empezamos a ver que este tipo de espacios son obviamente un conector entre la gente, entre las comunidades, entre los estudiantes, entre nosotros los estudiantes y bueno los docentes que vamos a hacer en cuanto ya al acto escénico como tal. Un gran aporte de conocimientos y sobre todo para el proceso que nosotros estamos llevando en cuanto al enfoque de danza y teatro, abarcando todo el sistema de las artes. Realmente en Colombia no hay obras como la de geografías imaginarios porque no es un musical, tampoco es una obra de teatro, es la mezcla de los dos, es una puesta en escena escénico musical. Esto requiere un gran trabajo realizado por los maestros, el director teatral, el director musical, el director coreográfico, todos unieron y aunaron esfuerzos para lograr que esto se llevara feliz término. Para el desarrollo de formación integral que pretendíamos hacer, estábamos dirigidos desde tres partes, una que era la parte musical, otra que era la parte de puesta en escena y la otra que era la parte coreográfica. Desde allí se iba haciendo como entretejiendo mejor todo el desarrollo de la propuesta escénica conjunta. Y muchas gracias a todos, estamos recién llegados y ya nos sentimos en casa. No, y eso me dice, venga, mija, que aquí todos somos una familia, y además los que vienen son bienvenidos, venga, vengan, 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 vengan. Pero este año se hizo algo diferente, donde se busca una integración con todos los grupos, donde todos cantamos, actuamos y bailamos. Y estamos diciéndole a la sociedad, como, oiga, mire lo que está pasando actualmente, todos somos estudiantes y también nosotros los estudiantes tenemos una voz en la ciudad y en la universidad también. Por esa razón debemos reunir esfuerzos. Yo sé, cada uno de nosotros somos una vida diferente, pero eso hace que la vida de cada uno deba ser salvaguardada, preservada y, ante todo, respetada. Y, pues, la música, de alguna manera, era lo que tenía que traernos a tierra, digamos, tenía que contextualizarnos. Entonces, hay diferentes temáticas. La música tiene unos momentos claves como para contextualizar la idiosincrasia del colombiano, del campesino colombiano, del amor por la tierra, por un lado. El amor que vive, digamos, una pareja adolescente. Ese canto de indignación de uno de los personajes. Entonces, tenemos bambucos, tenemos pasillos, tenemos danza, tenemos pajarillo, joropo, tenemos pasajes, tenemos tonadas, tenemos vallenato, tenemos tamborito. Por otro lado, también queríamos manejar un poco lo que eran vestuarios bastante simples en su diseño. Si no queríamos cosas muy elaboradas ni nada, porque pensábamos que ya la historia en sí contaba un montón de cosas bastante intensas como para reforzarlas con la parte visual. Entonces, sí queríamos como un poco de ese minimalismo en el vestuario y contrapuesto con el color de la escenografía. Bueno, para los que me quedan a tu calla, nos están esperando en el Consejo Comunal de la Cima para seguir con la reunión allá. Entonces, vamos, vamos, síganme y vamos para reunirnos con el resto del medio. Somos egresados que queremos apostarle a hacer una mejor universidad y un mejor país. Que venimos cargados de ideas y de creatividad para construir y hacer un espacio mejor. Venga, mamita, dígame una cosita. ¿Cuándo son estas reuniones? Cuente para ver si vamos. Ay, yo puedo saber. ¿Usted sí cree que esto arregla el camino? ¿Qué me dice? A la gente le encanta meterse problemas huevones, ¿no? Pues si tanto quiero estar, ¿por qué me preguntaba tú? Lo que te digo, la interdisciplinaridad que se vive es una de las herramientas como más grandes que le deja a uno y sobre todo a mí como músico, ver que realmente no se necesitan solo músicos o solo actores para lograr algo así. Simplemente personas que tengan como la necesidad, el gusto por el arte y que quieran hacer las cosas, que tengan el compromiso de hacer las cosas. Pero no hacen caso, son tercos. Bueno, mi vista además de decirles que yo no quiero problemas con ustedes. Siempre nos estamos comunicando en buenas relaciones y yo estoy dispuesta con ustedes a lo que sea necesario. Ven, contar contigo. Además, trabajamos, hacemos un trabajo colectivo bastante interesante, donde me ha permitido desarrollarme artísticamente y humanamente porque aquí trabajamos en equipo. Recién pagué y todo, pero las cosas en la casa no van a esperar, que si la ayuda se lo dice. Además, bien se parece que me llamó mi mamá para decirme que Patito no aparecía. A propósito, ¿alguna de ustedes sabe algo de ella? No, 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 no va a poder. Si aquí todos sabemos que le faltó el Fernando. O es que también se me van a buscar a juntar a ella. Mire, muchachito, yo lo único que estoy preguntando es que ¿dónde está Fernando? ¿No es que no se le hagan ahí todas cartadas con el chico, los chinos y todo al tiempo? Mire, mi don Fernando está con Tobias y con Don Henry arreglando lo de la reunión de esta tarde. A veces salimos mañana de aquí para ramales en la marcha. Que un maestro que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a 1700 personas en frente, sea para cantar, sea para decir un parlamento y decirlo con seguridad. Ejemplo para los estudiantes de música, para los que trabajan con música, la posibilidad de poder aprender de teatro, de poder aprender cosas de expresión corporal, danza, que se lo da a geografías imaginarios, son cosas que muchas veces dentro de la facultad no están. Y la idea es la posibilidad de formarse en ellos, en otras cosas diferentes. Los hacen mucho más completos. ¿Por qué no mandan esto? Porque los hijos de él, que no hay que hacer, porque hay alguien con nosotros. Porque esta tierra es nuestra. Nosotros hemos hecho mucho para que sea así. Pero solemos ser tan invencias. Y nos apresuramos a ofrecer la presencia del otro. La extensión cultural nos ha abierto como todas estas cosas de hacer las otras cosas que más nos gustan. El teatro, la música, cantar. Y mi primera presentación en un teatro, pues, que gran teatro que es el Jorge Léser Gaitán, con ayuda de la universidad y sobre todo de Extensión Cultural, que nos ha apoyado bastante. Y ya hay mucho arte para todos, y todos somos de la universidad pedagógica. ¡Tú bien! ¡Tú bien! Se acaban de hablar con estos papelitos aquí al pie del río. Las mujeres estaban ahí. Nadie sabía el río, pero están muy asustadas. Bueno, qué asquerosos. Un valiente hijo de la universidad a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Todavía por qué no se están haciendo esto? Ya lo sé, hombre. Igual tenemos que esperar a que llegue la gente, para hablar del tema. Igual, miren, son solo chapolas y papeletos. No nos podemos dejar a mediatar con estas cosas. No le debemos a nadie. Esta temática es un aporte desde la cultura a indagar los temas álgidos de la problemática nacional, como es el tema de la violencia política. Las desapariciones, los desplazamientos, los crímenes de Estado y las masacres en Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional como educadora de educadores tiene esa responsabilidad. de darle un norte político a su formación y a la formación de sus educadores. Y definitivamente estamos entrando en una etapa de post-conflicto, en donde es necesario desde las aulas, desde el arte, desde la pedagogía, plantear la superación de las situaciones de conflicto. Realmente tenemos que recuperar la memoria. Es algo fundamental en un país como Colombia y me pareció que es una buena herramienta para llegar no solamente a nosotros como estudiantes, sino a toda la población. Si a mi hermano la mataron y esa fue la última víctima de esta guerra, yo se entregaría al sufrimiento que tengo. Pero qué va, qué va, si no va a ser así. Me pareció interesante, me parece interesante hacer memoria sobre estos crímenes, estas masacres que se han hecho, pero no para hablar desde el sentimiento, como desde ese sentimentalismo, sino para también tomar una participación política, también comenzar a construir algo desde mi propia realidad. Ya me enteraron todos que quien lo pide es una prostituta. Y eso es muy grave, señora. ¿Y usted ya le dijo a los demás que usted la queda llevando a traer información falsa? Estamos invitando a todos los habitantes de Canteras a que nos reunamos a participar de la marcha programada para esta tarde. Y como yo siempre les digo, uno más o uno menos, siempre hace la diferencia, señores. Entonces, el arte como vehículo para garantizar eso es generar en nosotros esa conciencia colectiva de que eso no puede volver a suceder. Entonces, que suceda en las tablas, que suceda en el teatro, que suceda en la danza, pero no en la vida real, no en nuestras comunidades. Me parece que sensibiliza, hace recordar, aparte de eso, hace proponer, criticar. Entonces, me parece muy, muy chévere. Las humillaron, las ultrajaron, les dieron el derecho a sus unitario encuentro por la muerte. Las sabrían un caliente de niños, mujeres y hombres, atropellados por una extraña furia y luchaban falde de canteras. Con gritos silenciosos despidieron a los que tiraron al río. A los que se llevaron, a los que al final río bastaron al frente de los delgadores a huérfanos. Bueno, son espacios también de formación, espacios que se dan fuera del aula de clase y que son espacios complementarios también, que pues ayudan a la formación docente. Es una perspectiva en búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Una perspectiva de construir democracia en Colombia. Una perspectiva también de plantearnos desde la educación y la cultura alternativas para el post-conflicto. Nosotros también tuvimos un sueño. Soñamos con un mundo diferente en el que ninguna voluntad se viera de una voluntad superior. No por terrenal, sino por amor a la misma vida y por respeto. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí te hagas una posta que construí con mi alma! ¡Aquí te hagas una posta que construí con mi alma! ¡Aquí te hagas una posta que construí con mi alma!